Buenas tardes a todas y a todos, gracias a los medios de comunicación por acompañarnos. Empezaríamos esta rueda de prensa haciendo una pregunta al presidente de la República. ¿Cuánto cuesta un cachito para evitar la impunidad? ¿De cuánto nos saldría un boleto para la rifa y evitar que muchas de las mujeres que hoy están muriendo, que están siendo asesinadas, pierdan la vida solo por razones de género? Lo que hemos vivido en las últimas semanas ha sido no solo lamentable, por los hechos tan violentos y tan lastimosos que como sociedad nos han marcado, sino por las declaraciones del jefe de Estado que en su condición de ser el hombre más poderoso de este país no está usando el poder para lo que se requiere, que es salvar la vida de las niñas, los niños, de las mexicanas, pero también de los mexicanos. Nosotros creemos que en esta circunstancia el presidente de la República tiene que recapitular su papel como jefe de Estado y entender que la violencia de género sí existe. Sus declaraciones son desafortunadas no solo por el contenido tan pobre, tan mediocre, son desafortunadas porque con su mensaje está generando un tema de impunidad hacia las mujeres. Lo que sucedió con Ingrid y con la pequeña Fátima es lo que sucede con 10 mujeres al menos al día, que están perdidas también en el anonimato y que lamentablemente después de escuchar al presidente y a su fiscal cuando dice que quiere desaparecer el delito de feminicidio, no van a saber a quién recurrir. Estamos conscientes de la importancia que es combatir el delito del feminicidio. Acción Nacional no ha actuado solo en este momento. Hace un año, en el mes de febrero, presentamos la propuesta de reforma del artículo 73 constitucional para dar facultades al Congreso de la Unión de realizar y elaborar una iniciativa, una ley general para prevenir, sancionar y erradicar el delito de feminicidio. También, en el mes de octubre, presentamos esta propuesta de ley general, luego de realizar en el país cerca de 20 foros en los que participó la sociedad civil organizada. Esas iniciativas están todavía en las comisiones. Debo aclarar que en el mes de noviembre, porque pereció el tiempo, se fue desechada la reforma al artículo 73, que hoy el PAN vuelve a incluir en la lista de iniciativas. Y que estamos esperando que pueda ser aprobada esa iniciativa del artículo 73 constitucional de reforma para poder expedir una ley general. Entendemos que hay una serie de propuestas de otras diputadas y diputados. Y para Acción Nacional es importante, más allá de la paternidad, que se logren acciones concretas. No es la política que hoy se está manejando la que ayuda a salvar vidas. Requerimos que el presidente tenga con mucha claridad que la igualdad no es sólo el tema de la paridad. No sólo en la legislatura de la paridad podemos hablar de estar en pares. Queremos ser iguales. Y lo que está sucediendo hoy en nuestro país nos lastima como sociedad. Cada mujer que muere es una familia que está lastimada. Acción Nacional ha tenido acciones muy concretas y ha escuchado las voces de la izquierda en su momento y de las mujeres de derecha. Quiero decirles que en el año 2001 Acción Nacional impulsó, junto con otras mujeres de otros partidos políticos, la creación del Instituto Nacional de las Mujeres. Se crearon muchos programas como el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades, la discriminación contra la... Perdón, el programa también del Fondo de Microfinanciamiento, el programa Arranque Parejo en la Vida, el programa Contigo, la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas en el año 2003, en el 2007 el Sistema Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles, en el 2008 el Programa de Apoyo Alimentario y la Fiscalía Especializada de Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. Se trataba de que este gobierno corrigiera aquello que se hizo mal y fortaleciera las instituciones, no que las desapareciera. Muchos de estos programas hoy están siendo desaparecidos. ¿Por qué hablamos en su conjunto? Porque la política pública es un conjunto de acciones concretas que nos ayudan a mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Como nunca las mujeres han estado olvidadas. Los avances de los últimos 20 años corren el riesgo de tener un retroceso en este sexenio. Queremos pedirle al presidente que deje de actuar con ocurrencias y que haga política con seriedad. Reitero la pregunta, ¿cuánto cuesta un cachito para evitar la impunidad? Muchas gracias, diputada. Ahora hará uso de la palabra el coordinador de los diputados, Juan Carlos Romero Hicks. Gracias. Gracias. El primer compromiso del Estado con mayúscula es garantizar la vida, la integridad de las personas, la libertad y el patrimonio de sus habitantes. Se nos está descomponiendo la circunstancia cada día. ¿Hoy estamos mejor que ayer? No, nosotros lo que queremos es ser parte de la solución y para eso hemos hecho cuatro propuestas muy directas. La primera en legislación, que ya puso de relieve la compañera Adriana Dávila, reformar la Constitución y crear una ley general que combate el feminicidio. Y esto se ha consultado y existe como propuesta, estaba archivada y la estamos reiniciando. Segundo, el manejo de las políticas públicas y gobiernos diferentes del PAN a nivel municipal, estatal y federal, en diferentes momentos han hecho propuestas. Bienvenidas todas las demás. Necesitamos prevención, educación, denuncia y corrección. Tercero, el rediseño de las instituciones. Y para eso nosotros creemos que la Fiscalía necesita tener más sensibilidad y más simpatía. Y lo mismo podríamos decir en los ámbitos locales. Y cuarto, el presupuesto. Y ahí nosotros denunciamos en su momento la reducción de la propuesta del señor Presidente de la República para atender el tema desde el punto de vista de la gestión financiera. Nosotros queremos contribuir. Estamos hartos. No podemos permitir más inactividad. Y vemos con mucho pesar la indolencia del Presidente de la República, la falta de empatía y la asignación de culpabilidades. La palabra responsabilidad viene de dar respuesta a la situación. Nosotros queremos ser parte de esa solución y por eso estamos listos para sumar y para multiplicar. Ni un caso más. Muchas gracias. Tenemos preguntas. Alfredo Flores de News México. Diputados, buenas tardes. Estos temas de este asesinato, pues es espantoso. Pero así hay muchos, 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 muchos. Si alguno de ustedes por curiosidad ha entrado al llamado blog del narco, que yo he tenido la desgracia de verlo ahí en la PGR cuando me han invitado, es algo espantoso lo que hacen toda esta gente horripilante. Pero solo cuando son mediáticos es cuando todos los políticos aparecen. Incluso hasta el Presidente lo minimiza, como ha minimizado otros tantos casos. Aquí mi pregunta es, el Poder Legislativo es un poder. ¿Cuándo van a meter tuercas para que también el Poder Judicial también haga lo suyo? Porque si vemos las notas de todos los compañeros, sobre todo los que cubren la fuente policiaca, la mayoría de estos asesinos los suelta el Poder Judicial. De hecho, acabamos de ver la nota hace pocos días de Guerrero, que se estaban quejando el Secretario de Seguridad de Guerrero, de que todos los de Ayotzinapa, todos los implicados ya lo soltaron y se están vengando de la población y están cometiendo atrocidades por allá. Entonces, reitero mi pregunta, ¿cuándo le van a meter tuercas ahí al Poder Judicial? Que ya deje de ser politizado para que no haya, pues tratar de disminuir para que las mujeres, los niños, las niñas, e incluso los hombres podamos caminar tranquilos en las calles, ¿no? Porque ya ahorita el crimen organizado está sobre el poder judicial, federal e incluso legislativo. Estos cuates no miden y están aniquilando a la sociedad en general. Parece que incluso es un plan de Estados Unidos y suena como loco, pero la venta de armas es el super negocio de Estados Unidos y estamos viendo aquí en México ya lo que estamos viendo, una limpieza étnica utilizando al narcotráfico para este tipo de cosas. Gracias. Efectivamente, este es un tema que involucra a todos los poderes, involucra a la Procuración de Justicia, pero también involucra a la impartición de justicia. Y creo que este es un tema que nosotros hemos tocado una y otra vez. Hoy hay una propuesta que se está analizando en el Senado de Reforma al Poder Judicial que en su momento analizaremos con todo cuidado. Pero hoy a lo que estamos llamados es a generar las acciones pertinentes desde el ámbito legislativo, desde el ámbito del Ejecutivo y del ámbito judicial. Por eso la propuesta de Acción Nacional es generar una ley, una ley general que primero que nada homologo los tipos penales a nivel federal y a nivel local. En segundo lugar, que establezca directrices de actuación en el ámbito del Poder Ejecutivo, es decir, políticas públicas transversales para combatir este flagelo. Y obligaciones a todos los operadores, es decir, obligaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, pero también del Poder Judicial. Porque, insisto, este es un tema que pasa por todos los poderes y tiene que atenderse de manera igualitaria. Hemos demandado una y otra vez perspectiva de género en la Procuración de Justicia y también perspectiva de género en la impartición de justicia. Solo, si me permite nada más complementar, que es mentira que todos aparezcan solo cuando hay un caso mediático. Debo recordar que la primera comisión que se creó especial en materia de feminicidios fue en el año 2007. Acá hay diputadas, que fuimos diputadas en la legislatura 60 y que fuimos parte integrante de esa comisión especial en feminicidios por un caso específico en la sierra de Zongólica, Veracruz. Y es importante señalarlo porque desde ese tiempo se crearon políticas públicas que son distintas a las políticas electorales. Y eso es lo que nosotros hemos insistido. La política pública tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones y atender de manera transversal lo que está sucediendo. De ahí que surgieran instancias como el Instituto Nacional de las Mujeres, creado en sexenios panistas. Ojo, no estoy diciendo que solo la gente del PAN participó. Lo que estoy diciendo es que todas las voces fueron escuchadas. Y lo que hoy nosotros escuchamos en respuesta no tiene que ver solo con el Poder Judicial, sino con este desdén específico que tiene el presidente de atender temas que le son incómodos y que no están dentro de su agenda. Pero las mujeres no deciden cuándo morirse. No son ellas las que están decidiendo en qué momento irse. Las niñas tampoco tomaron la decisión de cuándo irse. Fueron personas a las que les quitaron la vida. Y hasta el día de hoy no hemos escuchado una sola palabra que le dé el pésame a las familias, pero que también nos garantice que desde la Presidencia de la República, el que tiene la responsabilidad de coordinar la política, estamos hablando de una ley general que establece facultades de violencia contra las mujeres, y donde el presidente pueda dar las directrices que nos permitan atender esta violencia de fondo. No se puede justificar diciendo que todos aquellos que cometen delito es porque son pobres. Entonces, 60 millones de mexicanos serían delincuentes. Y lamentablemente lo que hoy tenemos es este desdén del Poder Ejecutivo Federal que no logra entender qué significa el concepto de igualdad. Ojo también, no se trata además solo de dinero, sino de tener idea clara de lo que está sucediendo, pero también los recursos del Estado no sabemos dónde se encuentran. Y vale la pena preguntar si ha habido tantos ahorros de la desaparición de tantos institutos, ¿en dónde está el dinero y en dónde se está aplicando? Creo que esa es una respuesta que el presidente tiene obligación de darnos porque lo decimos con el presidente, porque no existe el gabinete. En estos hechos lamentables, la Secretaría de Gobernación está desaparecida, el CONAVIN está desaparecido, perdón, desaparecida la CONAVIN, desaparecida también el Instituto Nacional de las Mujeres, desaparecida también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por eso, quien ha tomado la batuta y encabezado esta serie de declaraciones desafortunadas se llama Andrés Manuel López Obrador. No es cualquier persona, es el hombre que tiene más poder en este país y ese poder debe servir para salvar vidas. Sí, recuerdo bien en esa legislatura cuando les insultaban a las mujeres porque no querían que salieran esas leyes, los varones de otro partido que hoy está chiquitito, pero parece primoroso, eran los que las ofendían. Ustedes me acuerdan muy bien, grabé muchas veces esos insultos que les hacían a ustedes, las panistas sobre todo. ¿Cuándo van a arreglar las leyes secundarias de la Guardia Nacional? Porque esto va junto con pegado. Y si van a hacer reformas en materia de justicia, porque el caso de las desapariciones de niños, tienen que esperar 72 horas, pero en ese entonces ya el niño ya desapareció para el tráfico de personas. El presidente pidió una serie de instrumentos legislativos para poder aplicar una estrategia en materia de seguridad. Esos instrumentos ya los tiene. Ya hubo aprobación de las leyes secundarias sobre la Guardia Nacional. Ya tiene la facultad de tener al Ejército y a las Fuerzas Armadas en las calles durante los cinco años que restan de su gobierno, porque así fue aprobado. El presidente ahora tiene los instrumentos. Alguien dirá y preguntará, ¿y ustedes qué están haciendo? Ya se planteó sobre el tema de las propuestas legislativas que hemos planteado como grupo parlamentario. Pero también es importante señalar, quien tiene los recursos, el personal a su cargo, los instrumentos del Estado, la facultad del Estado de combatir este y otros delitos, se llama Ejecutivo Federal y lo encabeza Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias. Ahora uso de la palabra la diputada Verónica Sobrado. Buenas tardes. Solamente insistir en que fue durante este gobierno, en estos últimos dos años, cuando en el presupuesto se han disminuido los recursos para prevenir la violencia y para también garantizar que pueda haber un desarrollo de las mujeres con condiciones adecuadas. Mucho se ha dicho que el anexo 13 incrementó sus recursos y no. Quiero decirles que el anexo 13, que es un anexo especial para la igualdad entre hombres y mujeres, incrementó, pero porque ahí se incluyeron programas clientelares, se disminuyeron las acciones a favor de las mujeres. Por ejemplo, desapareció el programa Pro Equidad. Y todo eso es lo que también hoy estamos viviendo. Hacemos un llamado, como dijo la diputada Adriana, a Conavim y a Inmujeres, que son instituciones que se crearon durante gobiernos panistas con el objetivo de defender los derechos de las mujeres, a que hagan suyo este tema como les corresponde y puedan llevar a cabo las acciones a través de estos organismos. Es muy importante la prevención. Y también es muy importante entender que esto es una emergencia nacional que requiere dejar de echar culpas y que requiere actuar con valentía. Porque si no se toma este tema con la seriedad que merece, las mujeres y las niñas de México seguiremos pagando como lo estamos haciendo ahora. Gracias. Muchas gracias, diputadas. Muchas gracias, diputados. No tenemos más preguntas. Compañeros, gracias por su presencia.